¿Qué tal familia? Soy el nutriólogo Aris Terron y les doy la bienvenida a la revolución del fin de científico. El día de hoy les daré un top con los 7 peores alimentos que existen si tu objetivo es perder grasa corporal, avalado por la ciencia, pero también según mi experiencia con miles de asesorados sobre todo el mundo. Si bien la dieta flexible nos ha demostrado que es posible incluir prácticamente cualquier alimento que se te ocurra y lograr tus objetivos al mismo tiempo, siempre y cuando sean las correctas porciones y ajustando sus respectivos macronutrientes dentro de un déficit calórico, es un hecho que existen ciertos alimentos con mayor grado de procesamiento que ocasionarán muchos más problemas que otros debido a que rompen los mecanismos biológicos de saciedad del organismo y por ende nos provocan caer más fácil en ansiedad por atracones. Y también existen otros alimentos que son muy saludables pero que al momento de perder grasa pueden resultar problemáticos por una serie de factores que se los explicaré a continuación. Así que sin más, vamos a comenzar. Número 1. Queso. Nunca he conocido a alguien que no le guste el queso. Y según un estudio científico, es uno de los alimentos no ultraprocesados más problemáticos al momento de reducir el porcentaje de grasa. Especialmente a los hombres se nos complica más que a las mujeres controlarlos con este tipo de alimentos con alto contenido de grasa, según este estudio científico. Eso también es algo que veo repetidamente en consulta. Afortunadamente la solución es muy sencilla. El truco está en elegir los quesos menos grasos. Porque quienes tienen problemas con el queso casi siempre es porque eligen los que tienen más grasa. Como por ejemplo, el queso amarillo, el queso manchego, el queso canasto, el queso oaxaca, el queso chihuahua, el queso de cabra, el queso suizo. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! El queso gouda, buchis, parmesano, brier, cheddar, queso crema, mozzarella y también el badón. ¡Cochino degenerado! Básicamente tienes de dos. Controlar la cantidad que consumes de esos quesos grasos o simplemente intercambiarlos por opciones más magras y más bajas en calorías. Por ejemplo, cámbialos por el queso cottage, el queso fresco, queso panela y requesón. Ya que todos esos son excelentes alternativas altas en proteínas con muy poca grasa. Lo que las vuelve más fáciles de incluir en una fase de pérdida de grasa y controlar así la densidad por atracones. ¡Ah por cierto! ¡Ya lo sé! Seguramente los oaxaqueños van a decir ¡Se dice quesillo! ¡No queso oaxaca! Donde vivo así le decimos. Al final es lo mismo. También cabe destacar que al requesón no se le considera propiamente un queso. Sin embargo, es un derivado lácteo obtenido del suero de leche rico en proteínas que se puede usar como si fuera queso en tus recetas. Además de que es increíblemente barato. Número 2. Chocolate. El chocolate es el alimento más adictivo que existe según este estudio científico. Personalmente lo puedo confirmar y todo el tiempo lo veo en consulta. De hecho, si tengo nutriólogos por aquí, déjenme un comentario. ¿También es algo que han visto en consulta? Pero bueno, un detalle importante que quiero destacar de este estudio es que para clasificar a los alimentos como adictivos, usaron algo que se llama la escala de adicción a los alimentos de Yale que utiliza los criterios del DSM-IV para la dependencia de sustancias para caracterizar los síntomas alimentarios similares a una adicción. Por eso lo pongo entre comillas cuando digo adictivo, ya que más bien se describen propiamente como comportamientos o síntomas alimentarios similares a una adicción. Porque en sí no hay una palabra adecuada para definir esto. No existe propiamente una adicción a los alimentos como tal. Digamos que solamente se parece a una adicción, pero en algunas cosas. En fin, regresando al punto. El chocolate que se refiere a este estudio es el clásico chocolate comercial ultraprocesado de la tiendita. Esos que casi no contienen cacao y son altísimo en azúcares añadidos, grasas y calorías. Como puede ser el Hershey's, el Perro Rocher, el Crunch, Kit Kat y Carlos V. Así que te recomendaría intercambiar esos chocolates azucarados por chocolates sin azúcar. O mejor aún, por chocolates que tengan un mínimo de 70% cacao. Por su alto contenido de polifenoles que son grandes aliados para la salud. Es decir, entre más amargo el chocolate es mejor. Pero si definitivamente no puedes controlarte con el chocolate porque te genera mucha ansiedad, te atracones sin importar cuál elijas. ¡Chocolate! Es una idea muy inteligente eliminar su consumo o consumirlo de forma muy esporádica en tu fase de pérdida de grasa. Si no la controlas, no la uses. Es regla de vida. Sea honesto contigo mismo. Número 3. Cacahuate. Me he dado cuenta que este alimento es muy problemático debido a que se tiene en un altar injustificado. Es uno de esos alimentos que se consumen en grandes cantidades en el mundo del fitness. Debido a que muchos fiti-influencers pedorros lo han puesto en un pedestal simplemente por copiar tendencias gringas. La crema de cacahuate tiene dos problemas. Número 1. Es un alimento denso, pero denso en calorías. Y 2. Es increíblemente fácil subestimar su cantidad de consumo. Para que lo tengan en perspectiva, tan solo 11 gramos de crema de cacahuate, que equivale a dos cucharaditas, aportan en promedio 63 calorías. Con 5.3 gramos de grasa, 2.3 gramos de carbohidratos y tan solo 2.6 gramos de proteínas. ¡Ojo! Dije cucharaditas, no cucharadas. Ve que una cucharada equivale a 3 cucharaditas. Ni siquiera tiene tanta proteína como todos piensan, por favor. Además que estamos hablando que esas dos cucharaditas deben ir al ras para que tengan esas 63 calorías y todos esos macros que mencioné. Por eso mismo es que es tan fácil pasarse de su consumo. Porque, seamos honestos, nadie las mide al ras. Siempre la atascan y forman las cucharaditas así montañitas y todo eso de crema de cacahuate. Lo que termina fácilmente cuadruplicando las calorías que originalmente se habían contemplado. Y por si eso fuera poco, muchas de las cremas cacahuates comerciales tienen azúcar añadida y aceites vegetales de mala calidad en su listado de ingredientes. No es que la crema de cacahuate sea mala, pero busca alternativas que no contengan esos ingredientes añadidos y que sean lo más puras posibles. Y también asegúrate de controlar bien las cantidades que ingieres. Claro, si es que vas a consumir crema de cacahuate en una fase de pérdida de grasa. Número 4. Bebidas azucaradas. En general, todas las bebidas que contengan azúcar son problemáticas. Como por ejemplo los refrescos azucarados. Pero especialmente lo son las aguas y jugos de frutas. Debido a que muchos piensan que como son naturales, por ende son saludables. Y por lo tanto no contemplan las calorías ni el azúcar que contienen esas bebidas. Esa es una falacia que apela a lo natural. Lo natural no siempre es sinónimo de ser bueno y lo artificial no siempre es sinónimo de ser malo. Y este es el claro ejemplo. Afortunadamente la solución es muy fácil. Tan solo no bebas calorías. Si vas a consumir refresco, que sea light o sin azúcar. Y si vas a tomar agua de frutas, endúlzala con algún edulcorante como puede ser el esplenda o el stevia. También elegir aguas de sabor que su ingrediente principal condena pocas calorías es una excelente idea. Como por ejemplo el agua de limón, jamaica y pepino. Y con los jugos de frutas simplemente te recomendaría eliminar su consumo y elegir en su lugar frutas enteras. Es que los jugos tienen la fibra que te aporta muchísima saciedad. Además de regular la insulina y el azúcar en sangre. Número 5. Nueces. A ver, no quiero que me malentiendan. Las nueces son uno de los alimentos más saludables que existen en el mundo. Al obtener grasas y antioxidantes de excelente calidad está más que demostrado que son cardioprotectoras. Además contiene un poco de proteínas nada despreciables. Pero debido a que es un alimento tan noble, a muchos se les olvida que tiene una densidad calórica considerable. Para que lo tengan en perspectiva, 10 gramos de nueces que equivale a 3 pizzas enteras o 7 mitades aporta en promedio 74 calorías con casi 8 gramos de grasas, 1.4 gramos de carbohidratos y 1 gramo de proteína. Tú sigue consumiendo nueces y si no las consumes te aconsejo hacerlo. Es uno de los hábitos más saludables que puedes desarrollar. Pero no pienses que por ser naturales y saludables sus calorías no cuentan como por arte de magia en una fase de pérdida de grasa. Ya que he tenido muchos asesorados que no pueden disminuir su porcentaje de grasa porque las agarran de snack a puñados entre comidas. Tan solo es de controlar las porciones si es que las consumes en grandes cantidades. Y listo. Número 6. Aceite. Para un asesorado no puede perder grasa normalmente es porque el aceite que usan para preparar sus alimentos no lo toman en cuenta dentro de su margen calórico. También me he dado cuenta que con los ketomitos de la actualidad muchos le echan aceite de coco y manteca de puerco a todo. Así le avientan un montón. Y eso es un hábito muy pero muy dañino. Recordemos que de los 3 macronutrientes las grasas son las que más calorías proporcionan por gramo. Un gramo de carbohidratos y proteínas proporcionan 4 calorías mientras que un gramo de grasa proporciona más del doble con 9 calorías. Además que las grasas son las que menor efecto térmico ejercen el metabolismo de todos los macronutrientes. Es decir, tu cuerpo no gastará nada de calorías por procesar la grasa que ingieres. A diferencia de los carbohidratos pero sobre todo las proteínas que sí ponen a trabajar el metabolismo lo cual es algo positivo. Afortunadamente la solución es muy sencilla. Tan solo es eliminar o minimizar el aceite que usas para cocinar. Eligir los sarténes antiadherentes por ejemplo y hacer el intercambio de aceite por un poco de pan cuando sea necesario. Algo que tenga antiadherente. Por ejemplo para que no se pegue el huevo a sartén. De todos modos es súper fácil llegar a los requerimientos de grasa sin utilizar aceite o manteca añadida. Y sobre todo será mucho más saludable. Aunque si vas a usar aceite para cocinar elija aceites que tengan principalmente monoinsaturadas en su composición como aceite de oliva. Es una buena inversión créeme. Es decir básicamente el aceite de coco pero sobre todo la manteca de puerco y la mantequilla son las peores opciones porque directamente van a subir el colesterol malo y los aglicéridos. Ya tengo videos explicando esto donde comparo los aceites vegetales contra la manteca para cocinar porque es un tema repleto de mitos y lo dejaré por acá arriba. Número 7 Papas a la francesa Este es el tercer alimento más adictivo según esta investigación y puedo confirmarlo personalmente no me puedo controlar con ellas. Unas papas a la francesa medianas pueden contener desde 300 o hasta 500 calorías con 40 gramos de carbohidratos y 17 gramos de grasas. A eso sumale la ketchup o el queso derretido que le pones encima pues todavía más gordura más sabrosura. También hay que considerar que normalmente son muy altas en sodio y grasas trans que contribuyen al desarrollo de varias enfermedades. En lo personal cuando estoy perdiendo grasa y quiero comer hamburguesas las pido sin papas a la francesa porque como les dije sé que no me puedo controlar. Además de que las papas a las francesas es uno de los alimentos con mayor contenido de acrilamida que es un potencial agente carcinógeno es decir contribuye al cáncer. Por ello es una excelente idea limitar la frecuencia de consumo de papas a la francesa solo algo que sea de vez en cuando. Pero con las papas hervidas naturales es todo lo contrario. Es uno de los mejores alimentos que puedes consumir dentro de un periodo de pérdida de grasa debido a que sea el alimento más saciante según un estudio científico. Tal y como ya lo expliqué en este video que te voy a dejar por acá arriba. Y finalmente un bonus helado, pizza y galletas. Todos estos alimentos son los más aditivos solo después del chocolate. En general los alimentos altamente procesados con grasas añadidas y o carbohidratos refinados demostraron las asociaciones más fuertes con conductas alimentarias adictivas. Los dejé hasta el último porque creo que no será novedad para la mayoría. Pero bueno ahí les dejo el dato no está de más. El helado, pizza y galletas definitivamente no son convenientes dentro de una fase de pérdida de grasa ya que a la mayoría de las personas les provocará atracones incontrolables. De que puedes puedes incluirlas en sus debidas porciones pero de la teoría a la práctica hay una gran diferencia. Créeme en experiencia solo personas muy avanzadas con un largo historial de éxito haciendo repetidamente dietas para perder grasa pues pueden incluir este tipo de alimentos sin problemas pero el otro 99% de las personas no podrán. Para finalizar este video quiero mencionar que resulta curioso como los alimentos más adictivos del mundo no son carbohidratos puramente sino también contienen mucha grasa sodio y aditivos de todo tipo en su composición lo que refuta directamente la idea de que los carbohidratos por sí solo engordan y son aditivos y todo ese tipo de patrañas. Más bien la mezcla de ingredientes y alto grado de procesamiento es lo que los vuelve irresistibles pero ese tipo de alimentos terminarán por romper los mecanismos naturales de saciedad del organismo como ya lo expliqué. Bien familia esto fue todo por el momento espero les haya gustado este video si quieres conocer los suplementos basados en evidencia científica de México vente a www.infusion.com.mx el enlace lo tienes aquí en la descripción pero bueno nos estamos viendo en los siguientes videos y recuerdenlo siempre no brain no gay bienvenidos a la familia Vámonos por unas papitas que ahorita yo ando en volumen no se crean Vámonos por unas papitas